El colombiano Carlos Becerra se dejó la décima etapa de la Vuelta Internacional a Costa Rica que salió desde Río Claro y llegó hasta San Isidro del General, con tres metas volantes y un premio de montaña en el Alto de San Juan. El cafetero cruzó la meta con un tiempo de tres horas cincuenta y ocho minutos treinta segundos. Muy complicada por la fuerte temperatura, los cambios de temperatura, el nivel del mar, la brisa, los repechos, de verdad que es una etapa complicada. Igual como todas las de la Vuelta a Costa Rica, no ha habido etapa fácil, de verdad que el ritmo ha estado muy fuerte, pero muy, muy, muy bonita etapa. Tras ir a Golfito por la costa, regresar por el mismo camino, desafiar el Alto de San Juan y bajar otra vez a San Isidro del General, César Rojas sigue siendo el dueño de la camiseta amarilla. Que muy contentos, verdad, el día de hoy, creo que hicimos una gran carrera, mantenemos la camiseta de líder que es lo más importante y bueno, creo que quedan solo dos etapas, estamos bastante bien en la general y yo creo que vamos poco a poco, mis compañeros agradecerles que hicieron un gran trabajo el día de hoy. El ganador de la etapa y también el dueño de la camiseta amarilla destacan las etapas que se han corrido en la zona sur del país. Estapas muy complicadas porque como hablamos, tenemos varios pisos climáticos, hemos pasado a una altura de los 3 mil y pico al nivel del mar y volvimos a ascender, de verdad que tiene muy buenas carreteras, muy buenas carreteras, la verdad, se puede andar tranquilo, no han habido caídas, no han habido complicaciones. Sí, la verdad que las etapas aquí en Pérez Celedón son muy bonitas, creo que la organización trata de hacer la carrera lo más dura posible, verdad, esa subida de hoy fue durísima, es una subida muy caliente y muy dura, yo creo que son bastante bonitas las etapas aquí en Pérez Celedón. Para el gerente del Banco Popular en Pérez Celedón es un honor apoyar la Vuelta a Costa Rica y vivir el ambiente que rodea el máximo evento pedalístico del país. Desde el año pasado iniciamos con el tema del patrocinio a la Vuelta Ciclística y este año no es la excepción y qué dicha porque vean qué maravilla tener esta vuelta dos veces y mañana la salida también hacia Cartago de Rivas, entonces para nosotros es un gusto definitivamente ser parte de este grupo selecto de corredores, verdad, bueno, no yo, pero por lo menos decir que está uno ahí viendo a esa gente corriendo y definitivamente que es un placer tenerles como competidores en una rama tan buena como es el ciclismo. La etapa 11 comenzará en Rivas de Pérez Celedón este sábado y terminará en la Plaza de Deportes de Cote en Cartago. ¡Gracias!